A este año, los 200 millones que se inyectaron, si son solamente para este 2020, o si contemplan hacer otras inyecciones, y cuando se ha hecho a nivel nacional, durante todo este 2020. En el periodo transcurrido, cuando se cerraron los aeropuertos y las presas turísticas, en Banco Central, con pensión, con interrupciones, un faltante de liquidez, unos 6.000 millones, 6.400 millones. Estos 200 millones son adicionales a lo que ya se ha colocado a través de los puertos, de la plataforma de liquidez, para el descanse que se produjo cuando el sector primio se sacó, las empresas se cerraron, los aeropuertos se cerraron, Banco Central, que dio con todo. Y se dio direcciones por más de 6.400 millones. Eso es un complejismo. Esto es solamente para el 2020. ¿Y cuánto va en el año, en sentido general, total, para este 2020? ¿Cuánto va en el 2020? 6.400, te estoy hablando. Y ahora se le está metiendo 200 millones, son 6.600 millones. Con las proyecciones que se están viendo de la reactivación del gobierno, ¿cuánto más o menos prevén que pueda recuperarse la economía? Bueno, es un tema importante, pero vamos bien, vamos bien, en un proceso difícil. Yo creo que el presidente ha hecho un gran esfuerzo, inaugurando y promoviendo todo lo que tiene que ver con turismo y el mismo objetivo del turismo. Gracias.